En los años que hemos caminado los barrios montevideanos en la bañadera de las muras. En el año 91 fue la primera vez que esta barra de muchachos, no esta en particular, sino este muchacho y algunos otros de los que estuvimos en este escenario acá, cantamos rock por primera vez. En el Teatro Solís con una banda que se llama Niken. De ahí pasaron 20 años, 20 años. Por eso hoy quiero invitar a Jorge Nacer a cantar Burga por primera vez. Maestro. Qué lindo esto, ¿eh? Bueno, vamos. Vamos, mira. Un enano y un gigante. En el río hay un gran pecho y un gran pecho, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas, que golpiza de placer. Vivo y redactando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la tensión. La distancia entre los pueblos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. El baile de las ciemesas y el secreto de un poeta que extravió. En el río hay un gran pecho. En el río hay un gran pecho y un gran pecho. En el río hay un gran pecho. La distancia entre los pueblos y los acontecimientos, ni más con la versión. En el río hay un gran pecho. En el río hay un gran pecho. Gracias. 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 No sé, no encuentro más palabras para decirles. Solamente cantar más. Y muero en este verano por decirles. Salud. Muchas gracias, Loco. ¡Arriba! ¡Arriba! Y muero en este verano que escribió tan grande en mi vida. Por tanto amor de igual para el gran. ¡Fuele en este verano, que es la rusta de la ciudad! Allá van a ver, despedida y cumplir al barrio de Aten. Hoy vuelvo a caer Ven, me haga otra vez Vida mi paridens La, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la Ay, la, la, la Vuelvo en este verano Vamos todos Me aturdió tanta superficialidad Por tanta voz que no para de hablar Vuelvo en este verano No es temprano y nada es para empezar Tanto a la vez, despedida y cumple Al barrio de ayer Hoy vuelvo a caer Ven, me haga otra vez Vida mi paridens Por el amor De cantaña Vuelta a lucer Como un sueño es El camino El camino hay que desandar Este nuevo barro pisar Un esfuerzo para entender Una trama Para de crecer Vuelvo en este verano 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 Ahí está Ahí está Quitújo Lopardo No sé si lo conoces ¿Vos? ¿De qué no vienes vos? Federico Marinari Ahí está Damien Salina He he Barro querido Menas llamadas querido Querido, sorciado de Pinocho Routín, Damián Salina acá, el Lolo Iribarne, y acá los presentadores se pueden cantar también. Querido, muchas gracias. 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 ¡Milco Méndez en el tambor! ¡Agua arriba! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Y con la Andalí! ¡Acá! ¡Gracias! 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 Gracias.